Todo lo que dije que iba a hacer, lo he hecho, así que voy a ganar la Olimpia ¿No creen que Nick Walker va a ganar la Olimpia este año? Acaba de decir que todo lo que ha dicho, lo ha logrado Y que lo va a ganar este año ¿Ustedes qué piensan? Es increíble, ¿verdad? Vamos a revisar su último workout de espalda Entrenamiento de espalda 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ¿Cómo haces? ¿Estás agregando mi intro? Sí Un poco de A.A.A. Lo primero que notamos es que Nick Walker está preparando su intra-workout La bebida que va a tomar durante su entrenamiento Posiblemente alta en carbohidratos, BCAA y otros aminoácidos importantes Posiblemente haya mezclado un poco de pre-workout también en la bebida para mantener sus niveles de energía altos Es normal en este momento de su preparación, él está cuidando cada detalle de su nutrición, su suplementación, todos sus enhancements y por supuesto el entrenamiento Algo que noto en esta parte del video es que Nick Walker tiene que empezar a cuidarse de su piel un poco más Es de esos efectos secundarios de los venganza, de los esteroides que está tomando No solamente formación de erupciones en su piel, pero también de los enredados dentro de la piel Y eso es muy común como un efecto secundario No se sabe que me dio algo como... Va a darme un poco más o menos como él A Kamal le dieron un pre-workout que supuestamente lo va a poner tan grande como Nick Walker seguro es Vamos a ver, vamos a ver cómo le va La verdad que Nick Walker es impresionante, mira mira al hombre allá atrás cómo se le queda viendo Impresionado del tamaño mutante de Nick Walker Tienes bien. ¿Te gustas? Sí, sí. Kamal está en charge del entrenamiento. Va a traer la mejor versión de este año. Bueno, que te crees el dios del mundo. Así está Nicolí. El mutante. Por supuesto, el próximo ejercicio es serrucho. Dumbbell row. Y mírale solamente los brazos. De verdad que las lats se le van a poner como un verdadero mutante. Es que es un monstruo. El peso que está levantando no se ve claramente, pero fácilmente son... ¿Ustedes qué dicen? ¿60 kilos? ¿O 100 kilos? No, yo creo que son... Yo creo que está levantando entre 60 y 80 kilos. ¿Ustedes qué me dicen? Además, las mancuernas que están usando es de fat grip. O sea que el grip es grande, el diámetro es... ¡Ay! El diámetro es grande. Lo que hace que el ejercicio sea mucho más complicado. Por supuesto, luego le dan énfasis a la parte superior de la espalda. Motorcycle row. Que se enfoca básicamente en los rhomboides. También un poco en la parte de atrás de los hombros, en los rear delts. Y toca un poco los trapecios. Básicamente la parte superior de la espalda. Rápidamente pasa en otro ejercicio enfocado en los lats. Deadlips. Con bastante peso. Es un movimiento corto pero súper explosivo. Créeme que te va a poner esos lats. Esos dorsales. En fuego puro. Luego cambia el grip de los jalones. Con un grip cerrado. Para rematar esa espalda bien dura. Un clásico finisher para una buena rutina de espalda. Los pullovers. Con esto finaliza su workout de espalda. Knee walker. Con una espalda más grande que la vez pasada. No se te olvide de ver este video. Click like. Subscribe. Suscríbete. Que veo aquí. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.